Por el delito de porte, fabricación y comercialización de alucinógenos y porte de armas de fuego, fueron enviados a la cárcel La Vega Jorge Antonio Miranda Cárdenas, de 21 años, y Denis María Camargo Blanco, de 36. Estas dos personas fueron capturadas mediante una orden de allanamiento, donde les encontraron tres armas de fuego, dos pistolas y un revólver, cinco kilos de marihuana, 300 gramos de cocaína y una gramera. A estas personas les alcanzamos a incautar cinco kilos de marihuana, 300 gramos de cocaína, dos armas de fuego tipo pistola, calibre 7.65, un revólver, una gramera y otros elementos que son utilizadas para ser distribuidas aquí en el interior de Cincelejo y en otras ollas del departamento. Con esto nuevamente le damos un duro golpe a este delincuente y seguiremos trabajando en esta lucha frontal contra el microtráfico aquí en el departamento. En la casa de Jorge Antonio Miranda, la policía halló 95 gramos de marihuana y 35 de cocaína, que se encontraban camuflados en una lavadora. Por su parte, en la vivienda de Denis Camargo encontraron en una de las habitaciones 2.260 gramos de marihuana y 245 de cocaína, un revólver calibre .38 y cuatro cartuchos para el mismo, dos pistolas, todas aptas para disparar. La detención de estas dos personas fue posible gracias a la información de Ciudadanos, quienes advirtieron de la venta de drogas y la tenencia de armas de fuego, en dos viviendas en los barrios Bellavista y Carrizal, zona sur de Cincelejo. Telenoticias, para estar bien informado.